buenas tardes bueno como que buenas tardes pero 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 si no he comido buenos días muy bien buenos días vamos a dar comienzo José María perdón un momento me parece me parece precioso eso que acabas de decir y quiero hacer insistencia los de buenas tardes el criterio distinguidor es la comida claro no pero la gente se confunde y ya te dice buenas tardes ya está ya te dejo ya está gracias conexión ya está aquí el crack problemas de conexión bueno a ver si te parece como a comienzo y luego te sumas tú buenas tardes ay por dios es que tengo un hambre hoy tremendo buenos días vamos a dar comienzo al seminario de psicopatología historia de la psicopatología para clínicos clase 7 sobre la esquizofrenia y hoy vamos a tratar sobre freud y la esquizofrenia tendremos una colaboración especial de juan de la peña luego os lo presentaré antes de darle la palabra y para enmarcar el tema de hoy quiero apuntar los tres aspectos breves y después vamos al meollo de la cuestión la primera cuestión es venimos de hablar para centrarnos un poco de autores como kreppelin como bloiler como claus conrad es decir médicos que se dedicaron especialmente al estudio de la locura especialmente al estudio de la esquizofrenia y hoy vamos a hablar de freud que precisamente sus estudios sobre la esquizofrenia son discretísimos apenas ocupan unas páginas en su amplísima obra freud era neurólogo y trabajaba en una consulta privada por tanto la relación con esquizofrénicos y el estudio de la esquizofrenia no era digamos el el motivo de su indagación y de su práctica en cambio os lo adelanto con los escasos comentarios que hizo reordenó en gran medida lo que se sabía de la esquizofrenia le dio otro relieve y la consiguió apuntar a un nuevo orden y ese orden aunque sean pocos los comentarios que dio merece la pena recordar de acuerdo por eso antes de comenzar a estudiar quizás un mayor aportación lo que conocemos como el lenguaje de órgano voy a haceros algunos señalamientos previos para centrar un poco esta cuestión debéis de saber en primer lugar que freud tenía tuvo muy poca muy escasa experiencia con psicóticos trató a muy pocos este es el primer punto en el que quiero hablaros trató a muy pocos pero creo que en el caso de él se puede decir con claridad aunque trató a muy pocos su genialidad su talento verdad suplió su escasa experiencia creo que al final de la clase de hoy podréis más o menos darme la razón en este en este presupuesto de acuerdo seguramente el paciente más loco que tuvo y al que más tiempo trató fue creo yo al varón Víctor von Dirstein ¿por qué sabemos esto? pues porque una investigadora alemana Ulrike May se dedicó a indagar en las agendas de Freud y a mirar página a página cita a cita quiénes eran las personas que visitaban a Freud entonces encontró que algunas personas muchos de sus pacientes eran conocidos por ejemplo Carl Abraham o Helene Deutsch o mucha gente conocida porque son psicoanalistas de primer digamos de de un reconocimiento internacional y después había pacientes privados desconocidos uno de ellos era este señor Baron Víctor von Dirstein según dice la investigadora la profesora May al parecer debió de asistir a la consulta de Freud a lo largo de unas 1800 horas es decir con unas 1800 citas aproximadamente en diversos periodos entre 1910 y 1920 según parece este hombre algunos de vosotros quizás lo podáis conocer porque estuvo muy vinculado a algunos movimientos artísticos de la época al parecer este hombre estaba bastante enfermo y a esa enfermedad psíquica a esa esquizofrenia o a esa psicosis se le unía a una enfermedad dermatológica cuya causa atribuía al desprecio que profesaba a su familia y la vergüenza que sentía por sus orígenes bueno este es uno de los pacientes esquizofrénicos que lo saco aquí a colación porque tiene mucho que ver con lo que hablemos después de la esquizofrenia del lenguaje de órgano del discurso esquizofrénico o dicho esquizofrénico que a veces se maltraduce como el llamado esquizofrénico porque red en alemán es hablar de algo no es como dices el llamado esquizofrénico a alguien que se le llama no es lo que esa persona dice el discurso o el dicho esquizofrénico perfecto bueno también otro paciente muy famoso fue AB un paciente recomendado por Oscar Pfister del que escribió cosas interesantes y probablemente Freud también y con esto termino esta pequeña introducción a este primer punto probablemente Freud atendió algunos pacientes a los que nunca consideró psicóticos pero a la larga después hemos visto que a lo mejor estaban más locos de lo que a él le pareció caso ejemplar el hombre de los lobos bueno lo consideró una neurosis una neurosis infantil desarrolló toda la teoría de la neurosis infantil con su caso pero después cuando este hombre fue tratado por una discípula de Freud Ruth Mac Brunswick bueno pues parece que tuvo una crisis paranoide o paranoica en toda la regla y Freud incluso en un momento determinado ya al final de su obra cuando escribió sobre él eso sí en una nota a pie de página ya mencionó que bueno ese paciente neurótico o obsesivo en el fondo tenía un carácter paranoide bueno quiero decir que probablemente algún paciente se le coló y estaba más loco de lo que le pareció a él pero en cualquier caso la experiencia con pacientes psicóticos fue muy 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 escasa así todo como os digo probablemente su talento valió completamente o casi por completo la escasa digamos relación que tuvo con este tipo de personas la segunda cuestión de la que quería hablaros antes de dar la palabra a Juan de la Peña es que para centrar la cuestión las contribuciones de Freud relativas a la esquizofrenia si hubiéramos de presentárselas al profano podríamos decir que se pueden dividir en cuatro periodos un primer periodo que es previo a la relación que Freud establece con los suizos es decir con el profesor el doctor Breuler y el doctor Jung es decir los médicos que trabajaban en como hablábamos el día pasado y el anterior en una clínica en Zúrich que se llama Burgötsli que está en una colina en Zúrich situada que se llama la colina del Burgötsli y curiosamente Freud recibió la enorme sorpresa de que esta gente que es uno de los lugares prominentes de la psiquiatría europea se empezaron a interesar por su obra cosa que fue verdaderamente una gran sorpresa y al mismo tiempo un espaldarazo un respaldo impresionante porque el psicoanálisis hasta entonces era una cuestión judía y por supuesto no tenía ninguna repercusión en el medio ni académico ni sanitario y que de pronto ese reconocimiento venga de Eugen Bleuler y de algunos de sus adjuntos como Jung pues claro que eran gente con una cierta fama y un cierto predicamento en el ámbito internacional dentro del mundo médico y psiquiátrico bueno previo a todo esto pues lo que Freud habla de la esquizofrenia es muy poco y son referencias contadas y en realidad se haya en todas esas referencias se tienen el denominador común de que Freud muestra un desinterés radical por la demencia precoz que por entonces todavía se llamaba demencia precoz y las referencias que él va dando siempre apuntan en la misma dirección va orillando esta problemática psíquica la demencia precoz y cuando habla de ella dice que desde el punto de vista psicoanalítico no se puede hacer nada no es una patología recomendable al método psicoanalítico incluso la considera incurable desde el punto de vista psicoanalítico bueno esto es antes de que se moviera se puede decir así el movimiento psicoanalítico y empezar a entrar nuevas luces provenientes de de Suiza y de otros lugares el segundo momento corresponde a los años 1906 y 1911 y se centra tiene como característica el intercambio y el trabajo común e incluso las publicaciones que se suscitaron a raíz del encuentro de Eugen Bloiler Carl Jung y Freud es decir del interés que estos psiquiatras suizos mostraron hacia los trabajos evidentemente el interés inicial que les llegó incluso a Bloiler y a Jung a dirigir una revista de investigación en psicopatología y a colaborar etcétera etcétera esta primera entusiasta relación poco a poco se fue enfriando porque naturalmente fueron tomando cuerpo las posiciones distintas de cada uno de ellos con respecto a la esquizofrenia en posiciones que ya estaban fraguadas de antemano en muchos casos por ejemplo un enfrentamiento claro entre los suizos y Freud entre Bloiler por decirlo así y Freud es se puede decir así Freud de la psicosis lo que le interesaba era la paranoia y a Bloiler de la psicosis lo que le interesaba era la esquizofrenia es decir que son dos miradas sobre lo mismo distinto no es que a Freud le interesara la paranoia porque le tuviera el capricho por la paranoia no no es que en realidad Freud pensaba no lo escribió nunca con estas palabras pero Freud pensaba que la paranoia era la parte autoterapéutica de la psicosis es decir que el delirio paranoico era la forma de revertir de alguna manera la eclosión de la psicosis no era una psicosis la paranoia era una psicosis marginal sino que era el proyecto el proceso autoterapéutico en el que se metían algunos pacientes para tratar de reequilibrar la psicosis bueno Bloiler tenía otra idea naturalmente el modelo de la psicosis era la esquizofrenia la mayor parte de los psicóticos eran esquizofrénicos y la esquizofrenia y ahora bien el segundo punto de debate era una enfermedad hereditaria y cerebral es decir por una parte el modelo como ve Freud la locura la ve a través de la luz de la paranoia es decir el sujeto que crea un delirio para equilibrarse y Bloiler más bien ve la desintegración de las funciones psíquicas etc es decir toda la parte esquizofrénica y en la segunda cuestión claro desde el punto de vista de la causa Freud piensa más bien desde un punto de vista psicogenético es decir algo la causa está ligada a la historia del sujeto mientras que Bloiler la ve más bien que la causa está ligada a la historia de la familia es decir que es hereditaria y que eso tiene una repercusión en el funcionamiento cerebro son puntos de vista muy distintos que al final acabaron distanciando las posiciones el tercer momento de la elaboración quizás sea demasiado decir elaboración de los comentarios de Freud acerca de la esquizofrenia está contenida en dos obras ahora sí ya más con un estudio que presentan un estudio más detenido sobre la esquizofrenia la primera de ellas se publicó en 1911 y se lleva por título consideraciones o puntuaciones sobre la paranoia o demencia paranoide un caso de paranoia o demencia paranoide autobiográficamente descrito caso doctor Paul Soebar bueno es el ensayo sobre Soebar ¿verdad? entonces ahí sí ahí Freud ya hace un estudio un poco más hilado y más desarrollado sobre la esquizofrenia la segunda obra en la que completa este estudio es Introducción del Narcisismo que está publicado unos años después en concreto en 1914 y ahí en estos dos textos en este tercer periodo por situarlo desde un punto de vista educativo para que veáis que hay una evolución en estos textos ya encontramos algunas indicaciones de una cierta profundidad y mérito por decirlo así ¿a qué me refiero concretamente? pues fijaros a mí me gusta mucho el punto de vista que sostiene Freud cuando en estas obras Freud trata trata de unir especialmente en el ensayo sobre Soebar ¿verdad? trata de unir la paranoia y la esquizofrenia e incluso propone darle un término un término que es parafrenia para de paranoia frenia de esquizofrenia y ve que hay una relación muy grande consustancial incluso entre la paranoia y la esquizofrenia que no son cosas tan separadas y como digo en un momento determinado propone llamar a eso a esa especie de articulación o de unión propone llamarlo parafrenia parafrenia es un término antiguo muy usado por ejemplo por Carl Baum no tiene nada que ver lo que Carl Baum llama parafrenia con lo que después se llamó parafrenia usado también por Freud unos años después bueno quizás en esa época lo que pasa que no creo yo que Freud leyera el texto de 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 Kreppelin sobre las parafrenias en 1912 las da a conocer y de 1913 escribe en el Erbuch un capítulo muy largo dedicado a las parafrenias son es la misma palabra quiero decir se usa se le dan sentidos muy distintos y Freud lo que busca por esa articulación entre la para y la frenia la parafrenia entre la paranoia y la esquizofrenia lo que quiero decir es que Freud eso lo ve muy unido y esto es relativamente novedoso en la medida que para la mayor parte de los autores una cosa era la paranoia y otra cosa era la esquizofrenia no es verdad que Freud mantenga este criterio de la parafrenia siempre porque en otros textos se desdice dice bueno pues la llamo parafrenia la reunión de la paranoia y la erefrenia Freud tampoco ve que ahí hay una unión pero no hace un tratamiento sistemático no estaba en esas cosas en cualquier caso eso es un poco lo que yo quería transmitiros como idea principal que esa unión de esos lo que llamamos nosotros los polos de la psicosis hay entre la esquizofrenia y la paranoia hay una cierta articulación o una cierta querencia o de búsqueda de unión junto a estas cuestiones verdad la esquizofrenia y ahora se abre ya un campo complicado digamos distinto Freud busca digamos usa mejor dicho y esto Juan de la Peña os hablará después más despacio usa la esquizofrenia para profundizar en la metapsicología del sueño y para estudiar con más detenimiento lo inconsciente es decir que no estudia la esquizofrenia como una patología específica que hay que darle un tratamiento etcétera sino que la usa para digamos ilustrar algunos de sus conceptos fundamentales como el sueño o lo inconsciente y por tanto por tanto luego recuperaremos esta cuestión esta mención que os estoy haciendo ahora bueno si me gustaría antes de pasar al asunto del lenguaje de órgano desde que os hablaba antes el tercer punto insistiros un poquito en esto ¿por qué se empeña Freud en tomar como modelo de la psicosis la paranoia y no la esquizofrenia? que era lo normal tanto es así que en esa época prácticamente desde que se da a conocer el término esquizofrenia ya no se escribe casi nada sobre la paranoia muy raramente la tesis de Lacan y pocas cosas ¿por qué hay ese privilegio de la paranoia? bueno como os decía hay esa vinculación de la paranoia y de la esquizofrenia y al mismo tiempo que Freud establece esa vinculación también considera que tienen algo diferente son diferentes pero están únicas voy a ver si soy capaz de explicaros eso vamos a ver pongámonos en el caso para cuando leía esto esta mañana para explicaros lo decía a ver cómo es la manera más sencilla sin ir a las palabras de Freud que a veces son un poco si no estáis familiarizados con ellas son un poco ásperas porque no no porque no fuera claro sino porque probablemente tenéis que familiarizaros un poco con el lenguaje vamos a ver vamos a a nuestros términos si la locura es una defensa o si hay una defensa poderosa que interviene en la locura ¿verdad? entonces esa defensa ¿verdad? tiene una serie de consecuencias en este momento en el que Freud describe esto piensa se produce una represión es decir una defensa e inmediatamente hay una regresión es decir el sujeto comienza a funcionar según una serie de patrones o de parámetros anteriores ¿no? y bueno esto es distinto en la esquizofrenia que en la parámetros voy a ver si soy capaz de explicaros esto por una parte si el sujeto tiene que defenderse de algo cuando se trata de la esquizofrenia esa defensa muy poderosa ¿verdad? ocasiona que la persona que ha entrado en esa crisis poderosa se separa se separa libidinalmente dice Freud es decir en el amor en el cariño en el deseo se separa de las cosas que le importan del mundo de las personas que le importan del mundo y se aísla se aísla lo que Freud llama autismo o Freud llama autoerotismo es decir se guarda dentro de sí pero se lleva con él las conexiones que tiene con el resto del mundo y con el resto de las personas ya nos preguntaremos después qué hace con esas conexiones con esos lazos porque esto es evidente clínicamente esto lo vemos todo el mundo pues es que le dio un yuyu ¿verdad? dice y no y se metió en la habitación y no quiere hablar con nadie bueno pues esto le dio un yuyu antes salía se relacionaba un poco se metió en la habitación y no quiere hablar con nadie esto es de lo que estamos hablando qué ha pasado el sujeto se ha retirado ha replegado se puede decir así todos los vínculos los lazos con los otros y a dónde van a parar bueno van a parar a sí mismo claro vamos a especificar después sí mismo qué quiere decir si más el cuerpo o más el yo esto es importante entenderlo hasta aquí digamos este es el proceso común en la esquizofrenia pero ¿cómo se forman los síntomas principalmente en la esquizofrenia? pues Freud le da una importancia especial desde el punto de vista patogénico es decir de la formación de los síntomas le da una importancia especial a la vía alucinatoria de tal manera que bueno él cree como Kreppelin ¿verdad? que esa parte de la psicosis es más alucinatoria que la paranoia bueno una patogenia es decir una vía de formación de síntomas más de tipo paranoico más de tipo alucinatorio ¿qué ve en el campo de la paranoia? os lo digo con mis palabras para facilitaros la comprensión por una parte es verdad que el paranoico también se retira ¿no? es decir que se aísla se guarda se esconde recoge se puede decir así sus relaciones las achica las aminora pero y se esconde se vuelve se puede decir así en una concha consigo mismo a eso le va a llamar Freud narcisismo no autismo sino narcisismo ¿verdad? que es distinto pero claro dice Freud el asunto es que el paranoico en realidad lo que hace es un trabajo de reconstrucción a través del delirio para volver se puede decir así a estirar los brazos y volver a relacionarse con las cosas del mundo es verdad que las cosas del mundo ya no es ese mismo mundo es otro mundo porque ese mundo se ha hecho pedazos se ha hecho añicos y por tanto el proceso el proceso de Juan cierra el micro por favor gracias el proceso de digamos de restablecimiento de los lazos es un proceso ya loco completamente porque cambia completamente se puede decir así los protagonistas del mundo que son los protagonistas de su delirio etcétera etcétera pero vuelve a hacer algo relativo a las relaciones entonces eso es la reconstrucción la reconstrucción a través del delirio la regresión es decir el patrón de funcionamiento más arcaico más antiguo que es más característico lo digo con estas palabras muy sencillas y por tanto imprecisas pero me entenderéis mejor la regresión digamos el patrón adoptado de funcionamiento más arcaico más antiguo en el caso de la paranoia no es el repliegue completo interior el repliegue autista como decía entendéis qué quiero decir con esto la palabra narcisista está muy bien porque veis que de los pacientes que tenemos muchos son muy soberbios muy pagados de sí mismo y son muy susceptibles a las miradas a las referencias de cualquier cosa parece que todas él se las toma como una cosa propia esa especie de agigantamiento de la vanidad del narcisismo de la egolatría eso es muy paranoico es decir que es como el paranoico siempre se dijo antes de Freud que lo decía Seglas para que lo entendáis con otros términos la paranoia se caracteriza por una hipertrofia del yo si mi yo se hipertrofia cualquier cosa que pase a mi alrededor tiene que ver conmigo eso es la krankhalfte eigenbetium es decir la autorreferencia enfermiza todo tiene que ver conmigo claro joder tienes un yo tan grande que cualquier cosa que pase tiene que ver con ti no es el esquizofrénico que se ha metido en la concha y la ha cerrado y no quiere saber nada de nadie no no es más bien que es una regresión narcisista es decir donde está implicado el propio yo el propio yo que se magnifica se adquiere un esplendor y una soberbia inusitada una megalomanía no y entonces el proceso de la formación de los síntomas a diferencia de la esquizofrénia es decir de la vía alucinatoria toma una forma de composición más mediatizada por la proyección por la proyección quiere decir que lo que yo veo en el otro en realidad es mío y lo que el otro de lo que el otro me acusa en realidad es es decir la proyección para entendernos sigue la máxima de cómo decirlo de una manera muy sencilla para que lo entendáis piensa el ladrón que todos son de su condición piensa el ladrón que todos son de su condición es decir que lo que yo no quiero si yo creo que me están jodiendo en realidad el que estoy jodiendo soy yo o a mí me gustaría fastidiar al otro y humillar esto es una piensa el ladrón que todos son de su condición es una proyección pero ojo y esto es muy importante en el ensayo que Freud escribe sobre Schreiber ya no habla de esta proyección la proyección ahí la define de una manera que ya os sonará más es una manera muy específica de proyección que tiene las características de lo que después Lacan llama forclusión es decir que lo que yo de lo que yo me defiendo eso que yo de lo que no quiero saber en realidad me viene del otro hacia mí y me da justamente en el corazón de mi ser yo saco fuera lo que no quiero saber lo desecho lo rechazo pero eso me vuelve a mí eso me alude a mí y me da en el corazón es decir es lo justo lo que yo no quería saber y Freud le da eso el nombre ahí de proyección dice no es tanto echar algo fuera sino que lo de fuera lo tuyo te viene desde fuera hacia ti ya en lo que después usamos una fórmula muy repetitiva que es un retorno en lo real o de lo real o desde lo real eso está descrito por Freud así con el nombre de proyección dice tengo que cambiar el término proyección o darle otro otro campo abrir el campo semántico porque ya no se trata tanto de que yo saque algo fuera sino que de fuera me viene a mí lo mío que es distinto de acuerdo pero está apuntado ya por Freud perfecto bueno vamos a ver si avanzamos un pelín más antes de pasar a las cosas que nos interesaban para hoy bueno ya os he dicho lo de la sí sí también es importante entender que por ejemplo cuando dicen ¿por qué la crisis esquizofrénica es la crisis esquizofrénica es atomizadora fragmentadora todo se rompe etcétera etcétera ahora vais a entender un poco con los ejemplos que pone Freud o yo los puedo sacar de Freud veis un poco las dos políticas los dos los dos polos del sujeto cómo qué hacen con eso o cómo digamos son dos acciones verdad o dos políticas que se complementan solamente comentar esto la crisis más importante que tiene Srebar una vez que es nombrado presidente de una de las salas de apelación verdad cuando enloquece con una crisis esquizofrénica tremenda él piensa que todos en el mundo están muertos y que el mundo está poblado excepto él que está poblado de lo que él llama hombrecillos hombres hechos a la ligera o como dice en alemán hombres hechos en un plis plas así como de repente entonces claro cuando uno se fija en esos hombrecillos en realidad son miniaturas del propio Sreber sacados al mundo son como imágenes suyas que están que componen todo el mundo a lo que voy con todo esto es que el mundo él estalla su identidad estalla y su identidad se puebla al mundo con esos hombrecillos vale quedar simplemente con la imagen del que se ha roto por dentro y esa eso digamos se ha derivado y se ha llenado el mundo con sus trozos vale eso es muy esquizofrénico pero tenemos una medida paranoica una política paranoica una acción paranoica que es todo lo contrario por eso hay esa articulación tan buena entre la esquizofrenia y la parada porque la paranoia consigue concentrar reconcentrar todo eso verdad con recoger se puede decir así toda esa dispersión y concentrarla en una especie de castillo impenetrable que es el búnker paranoico el búnker del yo del paranoico como lo consigue el paranoico eso lo consigue mediante la creación o la invención de un otro si hay un otro malvado yo tengo una digamos una presencia megalómana inquietante es decir soy alguien consigo reunirme formar uno compacto frente a ese otro se puede decir así que me está acosando por eso esto es poco la lógica de la por eso cuando se habla de de la lucha en el caso de por ejemplo de Srebar contra Dios se dice y el doctor Srebar emprendió una titanomaquia contra Dios mismo es decir que si sabéis un poquito de griego es una especie de lucha de titanes no Dios es un titán pero él también no son no son miles de hombrecitos que puluran por ahí sino que es un titán veis aquí en esta lógica no como sin un otro todo se multiplica y todo se pierde por el mundo esos hombrecillos no cuando aparece el otro cuando el loco inventa al otro al malo al malvado de pronto de pronto adquiere una preponderancia su yo adquiere una preponderancia su narcisismo adquiere una preponderancia inmensa y ya es una especie de lucha sin cuartel entre alguien que tiene una misión muy importante que cumplir y un hijo puta pero que es también poderoso ¿se entiende? entonces esto es lo que quiero que entendáis no me quiero entender mucho más de donde saco yo un poco a colación aquello que os decía antes es que Freud está muy empeñado en unir la paranoia y la esquizofrenia porque es verdad que se articula y porque probablemente sea verdad también que hay esto que estamos tratando siempre de situar con los polos de la psicosis es decir como el sujeto si está demasiado atomizado tiende digamos a reordenarse a meterse en el castillo del narcisismo y desde ahí digamos organizarse son este tipo de movimientos que quedan muy bien explicados cuando se entiende la psicosis de esta manera no como enfermedades distintas sino como digamos posiciones subjetivas bueno Freud va avanzando en todo esto y en un momento determinado y ahora llegamos al punto culminante en el que le voy a dar la palabra a Juan ¿verdad? Freud se va preguntando ¿y cuál es el destino de la libido sustraída a los objetos o a las personas en la esquizofrenia por acción de la defensa de la represión? entonces ahí entra en juego ya así comienza con estas palabras palabras parecidas el texto de introducción del narcisismo de 1914 bueno un apunte simplemente sobre esto en realidad se ve un tipo de funcionamiento distinto en la neurosis ¿verdad? donde hay una defensa hay un repliegue también cuando un sujeto neurótico entra en crisis también hay un repliegue sobre el mismo pero la relación con los otros se mantiene y se mantiene también en la fantasía ¿no? no se cortan todos los lazos ¿no? en la psicosis hay la defensa hay la sustracción el ensimismamiento el ensimismamiento el autismo o en su otra versión el narcisismo ¿verdad? y dependiendo y aquí Freud trata de explicar un poco dependiendo de qué tipo de regresión sea si más esquizofrénica o más paranoide la regresión más esquizofrénica digamos va a parar a una relación aquí esto es lo que nos va a explicar el lenguaje de órgano va a parar a una relación con el propio cuerpo el sujeto metido en su caparazo autista en realidad no se relaciona con nadie no se relaciona con el otro por tanto digamos todo se juega en la relación con el propio cuerpo y eso es muy muy esquizofrénico ¿cómo está ese cuerpo? ¿qué cuerpo es ese? pues es el cuerpo fragmentado el cuerpo roto el cuerpo que le falta una unión que le falta algo que lo organice ese es el cuerpo propiamente esquizofrénico esa es la regresión esquizofrénica es el cuerpo fragmentado ¿no? la regresión paranoide ¿a dónde es? pues está en una regresión a un patrón de funcionamiento más antiguo pero no es al cuerpo sino al yo al narcisismo es decir al encastillamiento del que os hablaba antes ¿se entiende cómo hay esta diferencia? bueno esto es muy importante porque Freud es lo que trata de darle vueltas de una y otra manera y trata de explicar ¿de acuerdo? una cosa es el narcisismo es decir la imagen unificada del cuerpo el cuerpo uno ¿no? y otra es el autorotismo es decir el cuerpo fragmentado y con las pulsiones parciales cada cosa por un lado ¿no? el cuerpo del estadio previo al estadio del esposo el cuerpo roto ¿no? bueno y entonces ahora sí le voy a dar la palabra a Juan de la Peña entramos en lo que un capítulo fundamental que es el capítulo que Freud como os decía antes vuelve a hablar de la esquizofrenia en unos párrafos gloriosos que hay que leerlos muy despacio que están en una obra que se llama Lo inconsciente de la metapsicología de 1915 y saca de ahí dos elementos que son clásicos en el estudio de la esquizofrenia que es el lenguaje de órgano del que vamos a hablar a propósito de un caso de Víctor Tausk y el discurso esquizofrénico o el dicho esquizofrénico insisto esto que cuando se traduce no sé cómo el esquizofrénico a ver viene del verbo reden que quiere decir hablar de algo no es que a veces lo traducen como el llamado esquizofrénico como si a alguien le llamaran esquizofrénico no, no, no es la forma de hablar del esquizofrénico el tipo de discurso el tipo de dichos que el esquizofrénico establece ¿de acuerdo? o sea que es una vinculación muy estrecha con el lenguaje bueno de esto vamos a hablar entonces voy a presentaros a Juan de la Peña ante todo es un amigo es un buen amigo que nos conocemos desde hace mucho tiempo uno de los colaboradores continuos constantes de la otra psiquiatría desde hace muchos años futuro de la otra psiquiatría y él es psiquiatra hizo su especialización en Madrid en el hospital Gregorio Marañón y en parte de su especialidad estuvo aquí con nosotros en el hospital psiquiátrico doctor Villacian cuando todavía asistía el Villacian luego se ha formado como psicoanalista trabaja en Madrid en Bicálvaro en Monatalas Bicálvaro y bueno pues le sugerí él que lo conoceréis por sus intervenciones en distintos congresos y jornadas presenta los casos como él como solo él hace ¿no? con mucha elegancia y muy bien escritos y le metí en el lío de que nos hablara del lenguaje de órgano en la esquizofrenia por su práctica clínica naturalmente con psicóticos con los que tiene muy buena mano y para que nos explicara de una forma sencilla estas páginas de Freud acerca del lenguaje de órgano del caso de Tauss y si le da tiempo un poco a hablar también del dicho esquizofrenio bueno Juan te dejo aquí con todo este lío ya cerraré yo la clase y si quieres que intervenga en algún momento con los palabras estos alemanes de torcedor de ojos y tal pues te lo te echo una mano ¿de acuerdo? gracias adelante vale muy bien ¿me escucháis? ¿me escucháis bien? bueno lo primero pediros disculpas porque he entrado varias veces a la sesión y me ha echado varias veces el aparato me dice que tengo una conexión inestable y espero que no afecte eso al desarrollo del curso de la clase muchas gracias José María por invitarme a participar en tu seminario el cual seguimos todos a través de las grabaciones y concretamente muy agradecido por ofrecerme la posibilidad de hablar de este concepto del lenguaje de órgano que para mí fue durante mi formación fue verdaderamente fue una aportación valiosísima para la comprensión de la particularidad del esquizofrénico como tú decías efectivamente en este texto de 1915 titulado lo inconsciente que verdaderamente es un texto prolijo arduo y muy denso sobre la metapsicología del funcionamiento del aparato psíquico y lo inconsciente en su último apartado tiene unas indicaciones clínicas muy precisas y muy valiosas para tratar de comprender el particular fenómeno del esquizofrénico y su manera de estar afectado por el lenguaje y por tanto también la manera de dar forma o manifestar sus padecimientos bueno voy a tratar de hacer accesible o ya no algo que es complejo yo he tenido que leer muchas veces este texto el último apartado para tratar de entender y si cabe posiblemente tenga que seguir estudiándolo porque es posible que haya cuestiones que aún haya que pulir sobre este concepto y entonces esta complejidad hacerla sencilla comporta que posiblemente pierda la exposición un poco de rigor teórico respecto a los conceptos freudianos o que me repita o insista machaconamente en algunos términos y vuelva una y otra vez sobre ellos para enfocarlos desde distintas perspectivas en el último apartado donde Freud trabaja sobre el pone al día su noción de lo inconsciente y el funcionamiento su dinámica en el último apartado se interesa por la esquizofrenia para de alguna manera tratar de ir más allá del límite al conocimiento que supone estudiar lo inconsciente a través de las neurosis de transferencia y es la aportación de Víctor Taos lo que le permite de alguna manera trabajar sobre lo que él llama las modificaciones del lenguaje en la esquizofrenia como decía José María desde al menos 1908 en sus trabajos con Abraham un trabajo bien concienzudo Freud había establecido la hipótesis de que la líbido la patogenia de la esquizofrenia la líbido sustraída del objeto por efecto de la defensa no se dirigía hacia ningún nuevo objeto del mundo ni tampoco hacia un objeto inconsciente como en las neurosis sino que se retraía hacia el yo lo que suponía una reconstrucción de un estado narcisista primario y a su vez la cesación de toda carga de objeto es decir lo que ya José María hablaba del repliegue y el aislamiento en la soledad del autismo el autorautismo del esquizofrénico en este texto aporta algunas variaciones respecto a esta hipótesis sobre cuál es el destino de esa líbido retraída del mundo en la esquizofrenia y plantea por un lado que esa regresión o esa líbido retraída del mundo se deposita sobre el yo o el narcisismo primario a través del concepto de autorautismo y de la megalomanía del yo y finalmente el concepto de autorautismo como una sobreinvestidura del cuerpo y por otro lado sobre las mismas ya en este texto de lo inconsciente ese líbido retraído del mundo dice Freud que se que de alguna manera se deposita sobre las propias palabras sobre el lenguaje pero esto ya es una lectura mía con la particularidad de que este el lenguaje por efecto de la defensa radical de la psicosis aparece en la conciencia sin ninguna relación con lo inconsciente es decir la líbido retorna sobre el cuerpo y sobre el lenguaje el lenguaje expresado el lenguaje verbal pero en ausencia de un soporte inconsciente es decir sin una referencia a lo inconsciente un apunte un poco complejo para los que quieran profundizar en este texto de lo inconsciente de Freud Freud hace una distinción meta psicológica entre la representación de objeto dentro de la representación de objeto y dice que comporta dos elementos la representación de objeto por un lado la representación de cosa inconsciente como la huella la huella de la representación a nivel inconsciente lo primario y por otro lado la representación de palabra es decir la representación de objeto tiene dos elementos uno inconsciente que es la representación de cosa y otro es consciente la representación de palabra y cuando a uno se asocia el otro el objeto se hace consciente de Freud pues bien la defensa actúa digamos la observación de Freud es que la defensa actúa a distinto nivel en la neurosis y en la psicosis de tal manera que las representaciones las representaciones de objeto que tienen esta doble vertiente se ven afectadas de una manera diferente en la neurosis y en la psicosis digo que este es un apunte digamos adicional a lo que vamos a comentar por el que si hay alguien que quiera trabajarlo más en profundidad pero la cosa vendría a ser que en las neurosis la represión afecta a la representación a la palabra representación palabra que es reprimida y en la psicosis la defensa afecta a la representación a la representación cosa es decir que de alguna manera traducido si me permitís con unas palabras mías que la defensa borra toda digamos huella inconsciente de la representación de manera que ahí donde antes podía existir una referencia el sujeto no puede encontrarla lo cual nos orienta hacia la idea de una no constitución del inconsciente en el caso del esquizofrénico como hipótesis y una relación por así decir del sujeto esquizofrénico con las palabras sin el referente inconsciente a estas alturas de la teoría freudiana describe el estatuto diferencial de la esquizofrenia a varios niveles y él lo plantea así en el texto del inconsciente respecto a la antítesis del yo y el objeto hay un terreno en el que plantea sus investigaciones respecto a la psicosis otro segundo nivel es el respecto al destino de la líbido de objeto y también otro plano un tercer plano donde plantea se plantea la relación entre lo inconsciente y lo consciente en la psicosis cuál es la relación que existe y qué diferencias hay frente a la neurosis de transferencia y siguiendo este último punto que nos centraremos en la relación de lo inconsciente con lo inconsciente Freud advierte la existencia de una patogenia diferencial en la formación de los síntomas en la esquizofrenia frente a las neurosis dice en el texto que aquello que en la neurosis debemos buscar en lo inconsciente por medio del psicoanálisis por medio de la interpretación por el desciframiento del inconsciente en la esquizofrenia en cambio aparece exteriorizado sin censura a nivel que la relación reprimido y su sustituto digamos que esa es la concepción clásica del síntoma freudiano lo sustituido y lo que viene a suplirlo como algo más tolerable el subsistituto entre la forma en los casos de esquizofrenia aparecen él dice peculiaridades que resultarían extrañas en un caso de neurosis y a esto es a lo que después menciona con el nombre del lenguaje de órgano hace hincapié en que lo que le interesa donde él ha encontrado el material para poder avanzar e investigar sobre esta cuestión de la dimensión de lo inconsciente en la esquizofrenia o en la psicosis y la posibilidad de hacer ampliar su conocimiento sobre la metapsicología del aparato psíquico de lo inconsciente es a partir de las modificaciones del lenguaje que se observan en los estadios iniciales de la esquizofrenia y para ello bueno Freud no verdaderamente en este texto no habla de casos propios sino de un material que le facilita su colega el doctor Víctor Tausk sobre algunos casos atendidos de pacientes esquizofrénicos en los que el genio de Freud localiza o señala un punto crucial y es lo que digamos un punto crucial como fenómeno que explicaría esta peculiaridad de la relación entre lo inconsciente y lo consciente en la esquizofrenia esta manera de exteriorizarse lo que la neurosis quedaría velado a nivel inconsciente uno de estos pacientes es una muchacha llamada Emma que había acudido a la consulta de Víctor Tausk después de haber rebañado con su novio en este momento cuando acude a la consulta de Tausk expone una serie de reproches contra el novio que al mismo tiempo el novio al mismo tiempo que explica los expone los reproches de los hechos por cual está enfadada con su novio el novio ella expresa que de alguna manera le ha influido en el cuerpo al mismo tiempo que expone una serie de reproches contra su novio dice que el novio de alguna manera ha intervenido sobre su propio cuerpo a través de un fenómeno que había transformado la experiencia de del cuerpo que Víctor Tausk de alguna manera lo nombraba como el aparato de influencia digamos el concepto de aparato de influencia como esta vivencia esquizofrénica de verse afectado por el otro tanto en el cuerpo como en la voluntad y vamos a ir al caso que creo que explica si somos capaces de explicarlo bien se entenderá esto a lo que se refiere Emma después de ver sus ojos está mal han quedado torcidos en ese momento dice Freud la paciente ofrece una explicación de los hechos que han ocurrido aunque y aquí está una de las claves digo yo ella no puede asociar los hechos con el padecimiento que experimenta en los ojos está por así decir disociada el reproche por los hechos acaecidos y la experiencia de que sus ojos están mal y han quedado torcidos dice que no puede entender a su novio que cada vez se muestra distinto que es un mal hombre un mentiroso un hipócrita y utiliza una expresión para referirse al novio que es un ojo torcido José María nos podrá hacer la traducción en alemán que yo no la he encontrado en la en el en el artículo que tengo yo de Freud no viene la traducción al alemán y dice que él le ha torcido los ojos que ya no son sus ojos y añade que desde ese momento de la discusión con su novio ve el mundo con los ojos de otro a continuación Freud hace una observación magistral parece ser que coincidiendo con Tausk dice que haremos resaltar en este ejemplo el hecho de que la relación con un órgano en este caso ojo venido en su totalidad la frase esquizofrénica presenta así un carácter hipocondriaco constituyéndose en lenguaje de órgano esta expresión lenguaje de órgano tiene un estatuto bien particular Freud no dice lenguaje inconsciente lenguaje simbólico lenguaje metafórico o lenguaje subjetivado como diría para la neurosis porque precisamente es un lenguaje que ha perdido todas las propiedades de ese lenguaje propio de la neurosis por así decir en este caso particular del lenguaje la expresión concreta la referencia al órgano se ha arrogado y condensado toda la significación del suceso de todos los sucesos de toda la serie dice Freud la referencia al órgano se ha arrogado toda esa representación y se ha exteriorizado pero se ha verbalizado se ha arrogado toda la significación aunque permanezca desligada de todo proceso de comprensión es decir entre los reproches y el efecto que tiene sobre ella Emma no tiene conocimiento alguno es decir no hay posibilidad de que hacerle entender que eso que reprocha de alguna manera retorna en ella como un efecto sobre sí misma es decir esta referencia al órgano se ha arrogado y condensado toda la significación de que la palabra se haya efectuado sobre el cuerpo de una manera real se haya materializado la palabra el elemento sustitutivo en este caso aparece en la conciencia como un acontecimiento corporal que no puede ser conectado con los elementos verbales sustituidos con los reproches tengo los ojos torcidos es un acontecimiento una experiencia en el cuerpo desligada completamente de esos reproches y que de alguna manera materializa el lenguaje en lo real materializa la palabra que se deslizaba bajo una serie de hechos circunstancias y explicaciones la paciente de TAUS tiene la certeza de que sus ojos han quedado torcidos y que ve con otros ojos ojos torcidos la expresión es una expresión metafórica de esta paciente la expresión no remite a nada no es interpretable como el inconsciente neurótico de hecho no es un material inconsciente sino tan consciente como real experimentado en sus propias carnes la expresión se ha hecho órgano en el significante la palabra en su referencia al cuerpo ha quedado aislada como un acontecimiento real del órgano sin poder remitir a su acepción metafórica del discurso social que sería embustero es decir la palabra me dejas que diga una cosa Juan si claro mira voy a si me permites voy a leer el texto porque hay dos términos que es en alemán que se entiende rápidamente si se si se leen el papel que tienen en todo este asunto para entender lo que es el lenguaje de órgano es decir que Freud parte de la idea de que la esquizofrenia tiene más bien que ver con el cuerpo que con otra cosa ¿no? ¿verdad? entonces claro el cuerpo de la esquizofrenia es un cuerpo fragmentado ¿no? el cuerpo fragmentado alude a órganos ¿no? y por tanto las características del lenguaje en la esquizofrenia son características relacionadas con los órganos es decir con el lenguaje de los órganos que son a diferencia del histérico que con el lenguaje del cuerpo quiere decir algo ¿verdad? aquí más bien el lenguaje es literal es real es para decirlo rápidamente como estaba explicándolo Juan ahora que la palabra se hace carne el lenguaje de órgano es la literalidad por excelencia donde la palabra se hace cosa ¿no? vamos a verlo fijaros voy a leeros el texto de Freud traducido con las expresiones en alemán una de las enfermas de Tausk una muchacha que fue llevada al hospital después de una disputa con su amado se queja y dice los ojos no están derechos están torcidos se refiere a ella misma los ojos no están derechos están die Augen augen los ojos sind nicht richtig sie sind verdreht Augen y verdreht acordaros de estas dos palabras Augen es los ojos y verdrehen es literalmente retorcer o girar algo sigo un momento más adelante ella misma lo aclara exponiendo en su lenguaje ordenado una serie de reproches contra el amar y dice ella no puede entender que a él se le vea distinto cada vez y continúa es un hipócrita es un simulador y la palabra simulador en alemán se forma también de dos términos los que he mencionado antes ojo y girar el ojo o torcer el ojo ein Augen verdrehen es decir que el torcedor de ojos el hipócrita de su novio cuando ella dice Augen verdrehen la palabra se hace carne es decir que los ojos se tuercen no los tienen en el mismo sitio esta es la cuestión no es que ella quiera decir algo haga una metáfora sino que el propio lenguaje se vuelve materia esto es lo que más o menos explica un simulador un Augen verdrehen él le ha torcido los ojos esos ojos ya no son sus ojos ella ve el mundo a través de otros ojos que es todo el asunto de la influencia lo ves así Juan tú más o menos ves así más o menos como hemos explicado las cosas aquí la la materialidad se puede decir así del significante sí sí completamente sí lo de este sí claro que esto da pie a lo mejor para explicarlo siempre te lo dejo mira si lo puedes hacer tú qué diferencia hay entre una persona que tiene un dolor de cabeza psicógeno verdad una un síntoma de conversión a través del cual expresa algo de su digamos de su padecimiento de los disgustos que le da o simplemente el dolor de la neuralgia de los estudios sobre la histeria no es como si me hubiera dado una bofetada es como es una metáfora le duele la cara verdad porque es como si con las palabras que me dijo me hubiera dado una bofetada y lo expreso a través de ese dolor en la cara pero eso es un querer decir que necesita incluso una interpretación pero en este caso no hay nada que decir la misma palabra se materializa dicho de otra manera el lenguaje esquizofrénico cuando Srebar dice por obra de milagros me desaparece el estómago y me lo vuelven a poner él no está haciendo una metáfora que le diga que le duele la barriga no es que le roba y le ponen punto es literal y también aquí habría algunas matizaciones verdad con respecto a lo que sería un lenguaje más psicosomático o de otro tipo de cosas son matices pero la clave está en cómo Freud con estos pasajes de este caso de Víctor Taus que Víctor le había Víctor Taus le había comentado tiempo atrás a Freud esto y Freud lo escribe y el caso de la máquina de influir de Víctor Taus lo publica en el 19 es decir unos años después es decir que Víctor Taus le había comentado unos pasajes a Freud Freud con estas cosas en la cabeza rápidamente pilla un poco una perspectiva no digo que todos los esquizofrénicos hablen así algunos habrá hay muchas más cosas en el lenguaje esquizofrénico pero este detalle que se ve en el torcedor de ojos que quiere decir el simulador cómo los ojos acaban torcidos y esta mujer dice a mí me han cambiado los ojos de sitio la misma palabra se materializa y se convierte en un giro de ojos los ojos están torcidos bueno no sé si entendéis pero tú lo explicarás mejor que yo Freud dice podemos podemos añadir el comentario de la iglesia también de esta paciente que igual también ayuda a comprender como en la esquizofrenia el dicho esquizofrénico es una materialización del lenguaje que se aísla sobre sí mismo y y se hace cuerpo se hace cuerpo en el sentido de que tiene un valor sentido y experimentado y bajo la certeza de una experiencia de órgano pero no tiene intención de decir es decir no estás asociado a la posibilidad de hacer un trabajo sobre ellos una cosa es de las derivas que ha tomado que ha tenido la lectura de este artículo de Freud porque en uno de las notas a pie de página hace un comentario sobre la relación que existe entre la creación de frases o neologismos en el sueño y la manera de funcionar del lenguaje en la esquizofrenia y dice bueno que a veces el sueño dice Freud es una expresión que hay que tomar con cierta cautela pero viene a decir eso que la palabra ha perdido su expresión esquizofrénica ha perdido su valor digamos simbólico presión real de una experiencia en el órgano dice dice Freud que si Emma hubiera sido una histérica pues no habría acudido no habría su demanda su actitud no habría sido la misma sino que hubiera conocido convulsivamente los ojos en lugar de sentir conscientemente que sus ojos estaban torcidos es decir que esa transformación del significante en una experiencia real en el cuerpo es bien distinta al síntoma como decía de alguna manera está abierto a una diaria de decir algo respecto a un conflicto del cual el sujeto no quiere saber mucho pero con el cual al mismo tiempo está conectado hay un añadido que dice Freud conforme explica Tauss que este proceso del lenguaje de órgano de la materialización de la palabra sobre la experiencia del cuerpo en el caso de Emma se produce por identificación lo cual es muy interesante y nos pone sobre sobre la pista la relación digamos la regresión narcisista o especular que opera en la psicosis concretamente en la psicosis esquizofrénica la imagen y la palabra con la que se refiere al otro la hace propia y la invade de una manera xenopática como un cuerpo extraño que se infiltra en ella y realiza el reproche que le dirige al novio es decir que la palabra se hace carne y se interioriza el novio se interioriza en ella como como un efecto de la de la palabra que viene de fuera el otro ejemplo es el ejemplo de esta misma paciente que dice está en la iglesia es el del cambio de posición está en la iglesia explica ella y de repente siente el impulso de cambiar de posición como si alguien la colocara en una posición explica a continuación de esta frase la paciente desarrolla un análisis por medio de una serie de reproches contra el novio es muy ordinario y le ha dicho le ha hecho ordinaria a ella que es una chica de familia fina le ha hecho igual a él haciéndole creer que él era superior y ahora ella ha llegado a ser como él porque creía que llegaría a ser mejor si conseguía igualarse a él quedaos con la idea de este cambiar de posición el movimiento la sensación que ella tiene de cambiar de alguien le cambia de posición con los reproches que le dirige al novio y ella a esa hora dice él se ha colocado en una posición que no le correspondía y ella es ahora como él pues él le ha colocado en una posición que no le corresponde el movimiento de posición observa es una representación de la palabra fingir colocarse y de la identificación con el novio este novio que se ha colocado en una posición distinta este novio que quiere ser aparentar ser un hombre de de una clase superior a ella se ha convertido en se ha materializado en la experiencia del impulso de que a alguien le hace moverse en la iglesia bueno yo si colocarse verstele jose maría mira si estos si stelen colocarse verstele fingir dice tausk que esta esta expresión que utiliza para referirse al novio se ha transformado en una experiencia o en un impulso consciente pero absolutamente ajeno a su voluntad Freud dice que si fuera histérica bueno pues ella no se habría quejado de este sentimiento de cambio de posición de este impulso por fuerzas externas sino que habría realizado el movimiento y que eso podría haber sido interpretado en otros digamos en un de acuerdo a sus a los hechos de los que se queja si tenemos tiempo quería comentar a ver si esto puede aportar también un poco esclarecer un poco toda esta dimensión de la materialización del lenguaje o de la cosificación del lenguaje de la literalidad de las expresiones esquizofrénicas por fuera del discurso o de la posibilidad de una querer decir simbólico esto es muy importante si tienes que derivar un poco por ese lado porque a ver desde el punto de vista clínico cuando nosotros hablamos con pacientes psicóticos no tienen por qué ser incluso paranoicos esquizofrénicos también les pasa lo mismo es decir que nosotros no podemos hablar con ellos se puede decir así en sentido figurado ni dando a entender porque lo que dices es así es decir si tú te despides de determinada manera dices tal cosa eso no tiene más lectura es una lectura solo esa es la cuestión todo lo que nosotros podamos entender el malentendido del lenguaje la metáfora esto para ellos es otro mundo completamente distinto entonces las bromas las insinuaciones toda la cosa de la seducción los esquizofrénicos muy esquizofrénicos ahí están completamente perdidos porque no entienden otra cosa fijaros y si no en los casos estos que se llaman Asperger etcétera etcétera que no entienden un chiste o sea les haces un juego de palabras y no son capaces de seguirlos porque ellos leen lo que dice allí las palabras que dice allí sin te torcer ojos no quiere decir no sé qué sino lo que dice esa es la cuestión por eso creo yo mira qué te parece a ti que este tipo de personas son tan buenos con las matemáticas porque leen las palabras son como números entonces no hay nada que leer es lo que hay no hay equívoco por eso pueden memorizar tantas series y tantas cosas porque no hay nada a querer decir es simplemente lo que dice esa es la cuestión sí es como si el es dicho en otros términos como si el esquizofrénico se relacionara con el lenguaje con las palabras una a una y no como digamos formando parte de un sistema de un código en el que la palabra puede dar a entender en relación a otras a los contextos a las un discurso una interpretación variable no es digamos una relación muy literal con respecto al lenguaje con respecto a la palabra en este sentido bueno siguiendo este me parece interesante ahondar en esta experiencia el esquizofrénico trata las palabras como cosas que tiene su resonancia en la afirmación de Lacan en el en el comentario en la respuesta al comentario de Jean Hippolyte sobre la denegación de 1954 cuando hace esta gloriosa y tan ampliada expresión que parece como definitoria de lo que es la relación del esquizofrénico con el mundo que dice cuando propone que el esquizofrénico para el esquizofrénico todo lo simbólico es real es como una digamos una traducción de la expresión de Freud trata las palabras como si fueran objetos bueno vamos a ver si puedo explicaros un poco que quiere decir este accidente a Lacan con esta afirmación es que en la esquizofrenia no se produce una separación nítida entre lo real de la palabra y su dimensión simbólica no hay distinción entre la palabra y la cosa entre en concreto como hemos visto en el caso de Emma entre la palabra órgano y la dimensión real del órgano la palabra por tanto se muestra desprovista de valor simbólico en este sentido determinadas palabras o dichos del esquizofrénico quedan excluidas de toda relación de comprensión o de toda posibilidad de combinatoria con otras palabras de toda figuración o interpretación posible en el proceso de producción del sentido viéndose reducidas a elementos de real cuya cualidad se ve coartada por sí misma y reducida a su literalidad y su sonoridad en un momento determinado Freud dice bueno en este mismo en este texto de lo inconsciente que que el esquizofrénico la manera de pensar esquizofrénico se caracteriza por la manera es decir en esta dificultad para o en esta imposibilidad para tratar con las con el sentido que puede al cual pueden abrirse las palabras el lenguaje esquizofrénico se desliza por una especie de metoninia persistente en la que no si le pedimos un sentido el esquizofrénico acaba por hacer una derivación ad infinitum por la imposibilidad de cerrar una significación concreta en otros términos todo lo simbólico es real quiere decir que la xenopatía la esquizofrenia el significante no mata la cosa el símbolo es la muerte de la cosa la palabra no es capaz de negativizar lo lo real del organismo y el significante no logra poner distancia con la cosa a representar para alcanzar su valor de representación por tanto el significante permanece bajo el estatuto de cosa en sí lo que conlleva una indistinción entre la palabra simbólica la palabra que puede entrar en un en un diálogo de sentido y la cosa real entre la palabra que se refiere al órgano y la experiencia real del órgano Lacan explica esta afirmación diciendo que cuando todo lo simbólico es real lo que falta es la producción de la falta porque ese vacío que se para una palabra de otra importa tanto como las palabras en sí sin ese vacío que él matematiza mediante el esquema del S1 barra S2 sin ese vacío que se hay ansia que se produce entre los significantes no hay promoción a lo simbólico no hay posibilidad si no hay por así decir una distancia entre una palabra y otra que permita entrarlas en una relación combinatoria o de sustitución metafórica lo simbólico no se puede dar es como si las palabras hubieran perdido esa propiedad de entrar en relación con otras palabras y existieran el esquizofrénico estuviera en el lenguaje pero tratando con palabras concretas que han perdido esa cualidad de entrar en relación con otras palabras para elaborar un discurso un sentido abierto al discurso compartido hay un comentario que yo no no he entendido muy bien en esta última lectura que he hecho del texto de Freud que dice bueno que la sustracción de la líbido al final del capítulo en el que habla de la esquizofrénica de la esquizofrenia la carga de la volviendo al asunto del destino de la líbido retraída del mundo dice que esa sustracción de la líbido se produce de la representación inconsciente del objeto como decíamos al principio en ese apunte metasicológico es como si hubiera borrado la huella inconsciente de de la pulsión del objeto y no hubiera una referencia a palabras sin esa referencia sin esa huella inconsciente dice que parece raro que habiéndose producido esa sustracción de la líbido las presentaciones verbales a nivel consciente se presenten de una manera tan intensa en la esquizofrenia esto es dice Freud porque la carga de la presentación verbal no pertenece a la labor de la represión es decir esa carga sobre las palabras no es efecto de la represión sino que es en sí misma una tentativa de restablecimiento o curación esfuerzos que aspiran a recuperar el objeto perdido por la parte verbal del mismo es una expresión una con una densidad que yo no estoy capacitando no me veo capaz de transmitiros de manera o traduciros de manera de manera comprensible pero como si este efecto que tiene la defensa que de alguna manera le deja solo con el lenguaje y con su propio cuerpo cargado saturado de una experiencia extraña el sujeto el sujeto solo pudiera agarrarse a las expresiones verbales al bizarrismo a estas expresiones materializadas literalizadas para sostenerse en el mundo es decir como si eso tuviera un valor curativo como si lo que traduce como el síntoma esquizofrénico el lenguaje de órgano la materialización del lenguaje en su referencia al cuerpo tuviera algo digamos de punto donde apoyarse para sostenerse en el mundo el esquizofrénico es decir es como dice Freud dice a ver si lo encuentro dice una expresión muy bonita como si el el esquizofrénico tuviera que contentarse con las palabras en lugar de con las cosas si tuviera que contentarse con con este estatuto de las palabras sin poder hacerlas pasar por la referencia a las cosas bueno estoy a ver hoy hemos tratado divagando además de andar divagando en una imposibilidad de cerrar un sentido como si andara divagando en el lenguaje al mismo tiempo que el lenguaje le hiere de esta manera tan tan literal y tan extraordinaria como es la experiencia de del órgano que se convierte en la palabra que se convierte en órgano y en certeza absoluta hoy hemos cogido un texto de Freud porque Freud se lee muy bien tiene una prosa muy elegante pero hay unos textos de la metapsicología que son muy complejos que hay que dedicarles mucho tiempo que no siempre se entienden que los entiendes por temporadas incluso y que están siempre sujetos a una lectura mucho más pormenorizada porque todos hemos leído estos textos a veces entiendes algo no es frecuente digamos esta complejidad o esta concisión entomológica esta cosa precisísima digamos densísima que hay bueno Freud lo leemos con mucha más rapidez porque es luminoso pero también tiene este tipo de consideraciones que ni siquiera Juan de la Peña sigue queda satisfecho a la hora porque son muy complicadas la verdad pero si yo creo que vamos a tenemos 5 minutos vamos a dejar el caso de nuevo de Lucía para el próximo día el próximo día no va a haber clase teórica así descanso yo ya de estudiar estas cosas y nos vamos a dedicar a las supervisiones toda la mañana vale pero sí que si queréis preguntar algo a Juan que ha intervenido durante esta clase o hacer algún comentario acerca de de la exposición de la exposición de hoy lo podéis hacer lo importante es quedaros con algunas de las cuestiones que se han planteado no tanto con la dificultad la dificultad estáis pero quedaros principalmente con ese asunto si Freud relaciona principalmente la esquizofrenia con el cuerpo verdad y el cuerpo de la esquizofrenia donde se da esa regresión al final es un cuerpo fragmentado roto lleno de pulsiones parciales realmente claro todo lo que tiene que ver con esa fragmentación y con ese cuerpo fragmentado el lenguaje si incide sobre eso es un lenguaje de órgano no es un lenguaje unificador al contrario está se puede decir así tiene ese sesgo hipocondriaco como dicen en el texto lo dice Freud y por tanto se da esa materialización del significante ese aplastamiento del significante sobre el significado las cosas no quieren decir nada las cosas perdón las palabras no quieren decir nada las palabras son y son materiales y son reales y no hay manera de hacer metáfora ni sin sentido ni juego de palabras ni seducción ni nada es lo que hay es un lenguaje matemático lógico matemático donde quiere decir esto aquí en China y en Japón punto esto es lo que hay que entender lo que hay que entender también espero que estés de acuerdo conmigo es que no siempre los esquizofrénicos domina o predomina o únicamente se da este tipo de lenguaje con los esquizofrénicos puedes a veces bromear etcétera porque hay partes se puede decir así que son más susceptibles si fuera una esquizofrenia tan absoluta pues tendríamos que digamos hacer problemas con ellos con números pero no también se presta el juego más poético etcétera pero sí que es una de las características de esta literalidad del lenguaje esquizofrénico fijaros entonces como contrapunto también y con esto os doy la palabra así como las palabras del esquizofrénico no están articuladas unas con otras es una especie como de netonimia sin fin ¿no? en el tratamiento que hace el paranoico de todo eso es el neologismo es decir que todas las significaciones del mundo se concentran en una palabra y ahí están todas las significaciones los esquizofrénicos son es todo lo contrario es las palabras son materia son carne digamos no tienen equívocos posibles en el caso del paranoico todo consigue reunir por el arte de la invención del neologismo todas las significaciones en una única palabra son en ese sentido veis un contrabalanceo de dos posiciones subjetivas que se aligeran una a la otra ¿qué más? ¿hay alguna pregunta por ahí? que no sea difícil José María me parece el resumen de la charla me parece que lo has dicho tú en una frase las palabras no tienen intención de decir las palabras son y por tanto las expresiones son y son experimentadas y no tienen una intención de decir un sentido al que apelar sino que son de manera literal esa es me parece que lo más interesante de rescatar de toda esta complejidad de la lectura de lo inconsciente de Freud de la relación particular del frénico con el lenguaje las palabras no quieren decir son bueno te agradecemos mucho Juan te agradecemos mucho la participación la contribución al seminario para la próxima ocasión cuando ahora el seminario lo vamos a cambiar y vamos a hacer grandes casos de la historia de la psicopatología ya te invitaré con algo un poco más lucido ¿verdad? para que muestres tu lucidez porque es que este texto es complicadísimo yo no me atrevía a comentarlo así que te elegida te engaña perfecto así que por eso te lo agradecemos mucho te agradecemos tus aclaraciones y tu lectura pausada y sesión ¿vale? bueno el próximo día gracias a vosotros espero que se haya entendido algo sí 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 a base de dar vueltas ¿verdad? entre metáfora y metáfora vamos entre col y col aparece alguna cosa bueno pues muchas gracias Juan el próximo día nos ocupamos del caso de Lucía ¿verdad? y descanso yo de preparar el seminario hasta dentro de 15 días el miércoles solo supervisión ¿vale? un abrazo Juan un abrazo a todos abrazos a vosotros chao chao hasta luego un abrazo a todos